Es un disco y el título del disco tiene dos sentidos. Uno es uno de los temas que ya escucharon al final, que se llama así, Sigue tu camino. Y el otro es porque todos tenemos un camino andado, nosotros venimos de folclore y no hemos querido en esta presentación dejar de contar con ese folclore. Si es cierto que lo hemos llevado a un sector un poco distinto. Y ese es el caso del siguiente tema, que es Chocón Periñal. Chocón Periñal Tiene un arenal Con grano de trigo Lo quiere sembrar Lo siembra la jombra Lo bota en la mar Lo siembra la jombra Lo bota en la mar Lo hermoso Lo hermoso Lo hermoso En la mar En la mar Y ponían sus pies en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina, Lucia y Gancho, Juan Periñal Y Ancina ponían sus pies en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y encima me enseña mi amor a avanzar Y encima me enseña mi amor a avanzar Y encima me enseña mi amor a avanzar